Comparten con su familia y compañeros unos minutos antes de subir al ómnibus. Son miembros de la Brigada Henry Riff del Municipio Contramaestre. Están listos para cumplir otra misión, esta vez en el combate contra el COVID-19. Para mí no es tan difícil porque no es la primera vez que yo voy. Ya yo fui a Venezuela, tuve siete años, y ya toda la gente de mi casa siempre se ha preparado para cualquier contingencia a la hora de salir, cumplir una misión en el país que sea. Sus objetivos están marcados por la tradición internacionalista y patriota de nuestros profesionales de la salud. Defender el orgullo de la salud de nuestro país ante todo el mundo. Levantar bien alto nuestras banderas y poner bien alto el nombre de mi país y de mi municipio en especial. Creo que el humanismo de nuestros médicos se desborda. Desde el primer día que dan su paso al frente. Y en esa situación tenemos médicos, enfermeras, tecnólogos, que han dado su paso al frente para cumplir esta honrosa misión. La solidaridad del Contramaestre por naturaleza nos caracteriza. La familia y los amigos quedan detrás, pero hay confianza en que el hogar está seguro. Se queda todo el mundo detrás y bueno, aunque ellos están preparados para eso, porque desde que esto comenzó todo el mundo sabía que en cualquier momento uno podía salir a cumplir en cualquier país. Los dejo aquí confiados en que mi país es el mejor del mundo en el sentido de la protección a todos los ciudadanos. Y les dejo todo mi amor y mi cariño. Nosotros hoy tenemos una cobertura médica total que nos permite cubrir el exterior y garantizar la atención de nuestra familia y de los ciudadanos de Contramaestre en nuestro municipio. Finalmente llega el ómnibus, la despedida, los abrazos, la promesa de regresar con el deber cumplido. Se suman a una veintena de médicos, enfermeras y tecnólogos de Contramaestre que fuera de fronteras le dan batalla a la COVID-19. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.